No es necesario escribir cuentos de mil hojas, para generarle a una persona cualquier tipo de sensaciones. Dos palabras, dos líneas, son suficientes para erizar la piel del lector. Esa es la magia de la literatura. Y si esto no te convence, hoy te presento ocho cuentos de terror, en pocas líneas, que quizás te hagan reconsiderarlo. Después de un día duro de trabajo, entro a mi departamento y trato de poner mi mano en el interruptor de la luz. Pero, ya hay otra mano ahí. Me despertó el ruido del monitor del bebé, una voz femenina calmando a nuestro único hijo. Estiré en mi brazo para tomarlo y escuchar mejor. Y mi brazo se rozó con el de mi esposa, que estaba durmiendo a mi lado. Todas las noches, mamá me acaricia, me besa y me consuela. Y todo estaría perfecto, si tan solo, ella no estuviera muerta. Ojalá me hubieras amado como yo teme a ti. Ahora estoy muy arrepentido de haberte matado. Me he perdido en el bosque y ya anochecido. Pero, le voy a preguntar a aquel hombre alto y trajeado por la salida. Me escondo detrás de mi uniforme y una simpática sonrisa. Total, nadie cuestiona a un paramédico cuando llega gritando. Llegó un muerto. Hay una niña afuera, escuché a mi colega decir mientras señalaba a una niña que nos miraba fijamente por la ventanilla. Eso es lo último que quería escuchar mientras vamos a bordo de un submarino en aguas profundas. El fin del mundo ocurrió y el último hombre sobre la faz de la tierra estaba solo en su habitación. De repente, alguien o algo tocó la puerta. De repente, alguien o algo tocó la puerta.